El trabajador del futuro es radicalmente distinto del actual. El conocimiento es el nuevo capital y este no necesita estar pegado al suelo. El trabajador del futuro está digitalizado, trabaja en virtual y tiene marca personal. Son algunas de las enseñanzas que sacamos de Nomads, los trabajadores del futuro. Un libro que acaba de publicar Raquel Roca. Hola Raquel, gracias por acompañarnos. Un placer estar con vosotros. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un nomad? Sí, es un neologismo que mezcla dos palabras, que es no de conocimiento y más de nómada. Es un término inventado por Río Morave, que es un sociólogo norteamericano. Y bueno, hace alusión a un nuevo tipo de profesional que será claramente el profesional que más cantidad tenga en el futuro, en un futuro cercano. Porque evidentemente las profesiones están cambiando, hay muchas que van a dejar de existir, pero hay otras muchas. Esto lo vemos además casi cada semana con Rodrigo Miranda. Hay otras muchas que van a aparecer de nuevo, que son las que hay que aprovechar. Bueno, efectivamente, sabemos que gran parte de esa desaparición de los trabajos que conocemos actualmente, tiene la culpa, entre comillas, de la robótica y la inteligencia artificial. Y el 47% de los trabajos actuales van a desaparecer. Ahora, bien, se van a convertir en otra cosa distinta, que son estos nuevos empleos que van a emerger. Que todavía no sabemos ni cuáles son, pero bueno, están siempre muy, muy asociados con las nuevas tecnologías. Tú te has especializado también, Raquel, un poco en la temática digital. Empezaste con, y este crack te suena, y ahora con el Nomads, los trabajadores del futuro. Exacto. Es que es el futuro, ¿verdad? Es el futuro que lo hicimos. O el presente ya. Yo diría que presente. A mí me gusta llamarlo PressFood, que es una mezcla de presente con futuro. Vamos a hablar de tu neologismo ya. Estos neologismos que a mí me gustan. Pero es verdad que ahora mismo ya la persona que no tenga conocimientos de nuevas tecnologías, es el analfabeto antiguo realmente. Analfabeto funcional de... Exacto. Necesitamos estar puestos a las nuevas tecnologías y luego dentro de ese conocimiento de usuario lo que hay que hacer es implementarlas en nuestros trabajos. De todo el libro, ¿qué conclusión podríamos sacar? La principal. Que hay que hacer es una marca personal digital. Eso es fundamental. Fundamental. ¿Y tú crees que las administraciones colaboran a la hora de dar a conocer que toda esta masa laboral está cambiando, que va a dejar de existir una y va a empezar otra, o están en otro tema y no colaboran en absoluto, no tienen la más remota idea, o no les preocupa porque están al día, a los de hoy? Preocuparse te diría que sí que están preocupadas. Lo que pasa es que realmente está habiendo una ola de personas que cada vez estamos siendo más conscientes de esta necesidad de cambio y al final estamos haciendo ruido entre todos. Y además el propio trabajador, el propio empresario, el propio emprendedor está viendo las necesidades nuevas que está teniendo. Entonces entre toda la sociedad estamos empezando a dar importancia a estos cambios que están por venir. Es decir, ¿que necesitaremos más difusión y más ayuda por parte gubernamental o por otras? Sin duda, estamos un poco fuera de onda todavía. Porque entonces, ¿qué pasa? Que da un poco la impresión de que las administraciones sean del signo que sea. ¿Me da igual? Dicen, bueno, que lo resuelvo el siguiente. Pues un poco sí, sobre todo que a veces todavía están operando ellos mismos como empresas del siglo pasado. Entonces, claro, todo es muy lento, todo es muy burocrático, todo va tan despacio que incluso si pensaran en esa posibilidad hasta que llega alguien a tomar una decisión, pues se les ha pasado la ropa. Bueno, tienes ahí el libro, nos lo enseñas. Tenemos el libro en papel, pero por supuesto doy por sentado que lo tenemos en digital, si no aquí no hacemos nada. Obvio, está en digital y en papel también. Pues muchísimas gracias Raquel Roca por acompañarnos, por presentarnos no más los trabajadores del futuro, que tenga éxito y sobre todo que las administraciones también empiecen a hacer un poquito caso a estas novedades que se empiezan a plantear y que si no vamos ahora, no tenemos visión de Estado, cuando sea la hora de la verdad no vamos a conseguir nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanma. Hasta luego. Bueno, en Bilbao se ha celebrado...